Entonces ya vimos cómo seleccionar la otra mitad de la fracción. Otra manera que nosotros podemos utilizar la herramienta FRF2 para que nos cree los diseños fraccionales es que le decimos nombre de factores y resolución. La resolución básicamente donde dice 4 nos dice haga A, B, C, D. Estos son factores principales, va a ser las 16 combinaciones de estas y E es el que va a ser como el conjugado o la interacción de los demás. Entonces la resolución dice cuántos factores va a tomar todas las posibles combinaciones. Entonces otra manera que se puede llegar a generar y pues la tablita. Entonces acá vemos por ejemplo con resolución 4 y para A, B, C y D vamos a utilizar todas las combinaciones. Vean que en Generators nos dice que E va a estar dado como A por B por C por D tal como lo habíamos visto la semana anterior y vean que chiva. No tenemos solapamientos con efectos principales e interacciones de segundo nivel. ¿Por qué solo esto nos pone solapamiento entre factores principales e interacciones de segundo nivel? ¿Y por qué no ve más niveles? Porque habíamos visto la semana anterior algo que se llama el principio de escasez de efectos que básicamente van a ser unos cuantos factores los que impactan la variable de respuesta y si las interacciones impactan la variable de respuesta lo más común es que sean interacciones de dos niveles. Si ya son interacciones de tres, cuatro, cinco niveles difícilmente tienen impacto. Entonces por eso el principio de la escasez de efectos es que aquí ni lo pone. Acá ni se pone. Pero vemos acá tenemos lo correspondiente al diseño. Aquí de este con resolución 4 veamos que ya no tenemos solapamiento entre efectos principales e interacciones de los niveles y FRF2 es sumamente ajustable. Por ejemplo, ustedes pueden, si ocupan un generador específico, ahí pueden ver la documentación de esta función. Esto se le puede especificar para llegar y evaluar un caso específico que ustedes quieran generar en su experimento. Y tenemos el diseño final. Vemos acá todas las posibles combinaciones de A, B, C y D, E. Y ya sabemos cómo se calculó. Y vamos a seguir con la tablita. Vamos a seguir con la tablita.